Por más que trato de olvidarte, eh, aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente, eh, me gustaría que estuvieras aquí ¿Y quién te cuida? Solo yo, ¿Quién te mira? Solo yo, ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, ¿Quién te besa? Solo yo, nunca nadie, solo yo, oh, oh ¿Y quién te cuida? Solo yo, ¿Quién te mira? Solo yo, ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, ¿Quién te besa? Solo yo, nunca nadie, solo yo, oh, oh Y nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien Aunque en verdad yo aún extraño a roce de tu piel Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río siempre llegue el mar Yo te pongo condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco todita tus aficiones, muñequita Pero es mi favorita Por más que tú lo niegues, se te nota tu cuerpo me necesita Y es que tú te vuelves loca, mami, se te nota Lo dice en tu boca, ah, ah, ah Tú te vuelves loca, loca, loca Mami, se te nota, ah, ah, ah ¿Y quién te cuida? Solo yo, ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, ¿Quién te abraza? Solo yo, nunca nadie, solo yo, oh, oh ¿Y quién te cuida? Solo yo, ¿Quién te mira? Solo yo, ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, ¿Quién te besa? Solo yo, nunca nadie, solo yo, oh, oh, oh Y cuando quiera tú me llama, que yo te respondo Nos escapamos y contigo yo me escondo Y es que tú sabes que conmigo lo disfruta Sí, sí, oh, como a ti te gusta Y es que tú te vuelves loca, mami, se te nota Lo dice en tu boca, ah, ah, ah Tú te vuelves loca, loca, loca Mami, se te nota, ah, ah, ah ¿Quién te cuida? Solo yo, ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, ¿Quién te besa? Solo yo, nunca nadie, solo yo, oh, oh ¿Y quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo, nunca nadie, solo yo, oh, oh Cuando quiera tú de mirarte, eh Aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente, eh Me gustaría que estuvieras aquí Solo, 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 ya Solo, 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 ya Y yo Yo no te saco de mi mente, eh Yo no te saco de mi mente, eh Yo no te saco de mi mente, eh ¡Suscríbete al canal!